Hoy, te voy a contar la historia de los cristales estelares. Hace mucho, muchísimo tiempo, existía una gran ciudad. Es, y manos. Esta ciudad era muy próspera, y sus habitantes vivían muy felices. ¡Ay, qué bonito! Pero esa felicidad duró muy poco tiempo. Un terrible desastre se abatió sobre la ciudad. ¡Ay, sí, manos otra vez! El cielo se tiró de negro, y la tierra tembló. Era como si hubiera llegado al fin del mundo. ¡2012! Y en un abrir y cerrar de ojos, la tierra se tragó esa gran ciudad. Pasaron los siglos. Y la gente se olvidó de ella. Y en el lugar donde se alzaba la antigua gran ciudad, una nueva fue construida. Y entre las gentes que llegaron a esa ciudad, empezó a circular una historia. Una historia sobre un fabuloso tesoro oculto en una ciudad subterránea. Se trataba de la leyenda. Del tesoro de Villaviciosa. Y esta ciudad portuaria es el punto de partida de esta gran historia. Y épica, sobre los legendarios tesoros y mapas mágicos. Por fin me dé libre del pesado maestro Kinopio. No consigo quitarme la de encima ni cuando salgo de viaje. No está mal que alguna vez salga yo sola a curiosar un poco. La verdad es que esta ciudad tiene un extraño ambiente. ¡Sinorita! ¡Sinorita! ¡Vos de Edgeworth! ¿Eh? ¿Es a mí? Sí, señorita, ¿quiere comprarme algo? Tengo de todo un poco. Bueno, veamos. Esto... Esa cajita es preciosa. ¿Qué tendrá dentro? Al parecer, guarda el mapa de un tesoro legendario. Pero la caja solo podrá abrirla a alguien con un corazón puro. Mire, aunque yo lo intente, no puedo abrirla. ¿Mm? Si es capaz de abrirla, le daré su contenido. En cualquier caso, a mí no me sirve de nada. ¿Qué le parece? ¿Quiere esta caja? Bueno... Bueno... Voy a intentar abrirla. ¡Suscríbete! 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 Ok, lo hice para no perder tiempo poniendo la letra. Así que, chicos, espero que disfruten este LP en reemplazo de lo Karina of Time que está en stand-by. Así que, sin más ni menos, comencemos con la historia. ¡Mustristo! ¡Oh, la casa de Marion HD! ¡Eh! ¿Presamos bien, eh? Para Karina HD! ¡Eh! ¿Cuánto tiempo? El correo ya llegó Anunciando su canción Y gritó con emoción ¡Correo! Y ese fue el aporte para Karin En esta historia, muchas gracias Se hizo el aporte Y ahí viene Luigi ¡Oh! De ya buena HD Y ahí saca una carta ¡Eh! ¡Qué lindo! No, no, es épico este fucking juego Es uno de los juegos que más me gustó Mario, tienes una carta De la pinceta Peach ¡Eh! Miren, ahí viene Mario Te la leeré Vamos a ver qué dice Y la carta dice algo como esto Querido Mario, das puntos Estoy haciendo un viaje por todo el reino de los hongos, punto Durante el viaje, coma Conseguí un misterioso mapa Que resultó ser, punto, punto, punto El mapa de un tesoro, punto Y estaba dentro de una cajita Que compré en una ciudad Llamada Villa Viciosa, punto Yo solo no me veo capaz De buscar el tesoro, punto Por eso, coma Había pensado que tú podrías ayudarme Punto, punto, punto Te mando el mapa junto con esta carta, punto Traelo cuando vengas, punto Te espero en Villa Viciosa, punto Vendrás, coma Signo de pregunta, ¿verdad? Signo de pregunta, atentamente Tu perra Digo, la princesa Peach Eh No sé si escuchará el tema Está bastante abajo Está en 100 las redes que me coge Es cierto Coma Mario Ah no, no tenía que creer eso La carta viene con un viejo y descolorido mapa Mira Oh, viejo y descolorido mapa Fuck yeah Pero tiene más resolución que lo que escribe Lo que escribe Lo que imprime mi impresora Adiós, en serio Oye, posta lo que les digo Atrás tenía la misma parte Aún me pareció Me la pela Y ahí vemos el sosito Y por si no se dieron cuenta A estos Paper Mario La puerta milenaria Y ahí vemos a Mario En un barco Había una vez un barco Chiquito En un borte De vela Y si no apretamos estar Esta mierda no avanza Así que me tomo un traguito de Pepsi 30 grados Que acá en Argentina Y yo con un ventilador Que me tira aire caliente Fuck yeah Pero igual sigo grabando Y este es el prólogo Porque esta mierda No son capítulos Sino que son actos Porque es como una puta hora de teatro Bienvenidos A Villa Viciosa Bienvenidos Aunque es solo Mario O sea, verga No, no, no No intentes dialogar conmigo Juego, eh No, no, no No sos después Patrón Despierta, patrón Ya se puede ver La ciudad de Villa Viciosa Ah, ok Pero, patrón Él está a su canal Está por ahí Fíjate los recomendados De Gamertian Por ahí Ahí lo vas a encontrar Oh, qué linda Se ve medio chanta Pero bueno Llegaremos dentro de poco Váyase preparando Para desembarcar Ok Me encanta el efecto así De Ese tema Lo vamos a escuchar Mucho En este LP Por ahí es el tema De más escuchen Así que váyanse Acostumbrando Lo lamento mucho La llegada Se retrasa un poco Pero, ¿de verdad Usted quiere desembarcar En esta ciudad? Recuerde lo que le conté De esta ciudad Durante la travesía Está llena de Chorros Drogadictos Y putas llenas De sida Y ahí Mario Habla ahí Imaginariamente Oh, ¿pero cree Que la princesa Lo espera? Oh, ya veo En ese caso No diré nada más Tenga mucho cuidado Y hasta la vista Ahí con un efecto Eh, de papel Se ve una verga Ahí Encima esa ¿Cómo se dice? Eh, acuerda Ahí vemos a A Mario con su mazo De Paper Mario De algún babuelo Creo que era Ni siquiera es el último No, es este Compañero mazo fiel Eres dulce como miel ¡Wow! Dejame cantar Y vamos a ver un poco Los stats Para que vean Ahí cómo es el menú Ahí están varios Objetos importantes Y el diario Que por alguna razón En diario está mapa No sé por qué Pero pingas ranger Y vamos a caminar Y ¿Quiénes son ustedes? Oh, una cus En pseudo Pseudo No vengas con tonterías Ha llegado a mis oídos Que ni siquiera tengo Que sabes bastante cosas Sobre los cristales extrares Así que me gustaría Que me los contaras Y con todo el ojo De detalles ¿Qué estás diciendo? No tengo ninguna intención De contarte nada Ah, entonces No me va a quedar Otro mal de Dios Que usar la fuerza ¡ waren Warner A la base! Oh, eso es una Magnífica idea Señor P.Q.X Oye Soy el chupomotas Oficial Oh, un momento ¿Qué me van a hacer? Lo que a todas Les hacen Ok, eh En vez de ser el héroe Voy a pasar ahí Disimuladamente Hola No, no, Goomba de mierda Eso estaba pasando No pienso irme con ustedes de buenas a primeras ¿Cómo? ¿Acaso pretende oponer resistencia? Eh, no, yo no, eh Niña insolente, me encargan de darte tu merecido Pero perra cornuda Yo no tengo nada que ver Y me meter ahí en medio Bueno, esto es una de las desventajas Que tengo al grabar el juego Que lo tengo que jugar a 50 HZ, o sea Va un poquito Y ese FPS es más lento que en 60 Lo que yo estaba acostumbrado a jugar Por eso ser VM Se me hace muy fácil Pero bueno, no pasa nada Yo sigo matando al PQ Al, eh, como era este Lord Cramp O como quieran decirle Ganamos 9 puntos estrella Nada comparado a Trupa Junior Que me daba 20 Pero pingas Y este juego también Noté que es mucho más jodido Al subir de nivel O sea Puedes llegar al final Y estás recién nivel 21 O sea, a ver Ah No se te da nada mal Peñar Pero en este caso A formar Y WTF De donde salieron estos enanitos Que son todos iguales Usan gogles Verga Al ataque This is Sparta Game over Verga Rápido por aquí Eh, fuck yeah Vámonos Escapemos sin que se entere Sí, sin que se entere Eh, chicos Me olvidé algo A ver, esperen Esperen Eh, eh Ahí ya lo tengo Gracias chicos Nos vemos Chao Pásenla bien Saluditos Y besitos Chao ¿Eh? ¿Pero qué mierda? ¡Alto! Ah, ah, ah Ah ¿Dónde se metieron? Y nosotros como What Recién nos enteramos Que nos está buscando Otro paz entre nosotros Maldición Se escaparon Gracias señor obvio O sea No me di cuenta Si no me lo decían No me daba cuenta Según Serio, serio No importa Verga Oh, muchas gracias Pude escapar Te debo una Este es mi agradecimiento Adiós Un fucking beso De un hongo Que camina Que por alguna razón Es mujer Pese a que se reproducen Por esporas Son armazoditas O sea Verga Me cago Un poco de plata No, no, no Viene mal Bueno Me llamo Gumbela Y estudio arqueología En la universidad Gumbul Gumblutense Encantada Ah, sí Otra cosa que voy a hacer Es mezclar nombres De la versión Shanky Con la versión Pal Porque los nombres Menos importantes Que están en pal Los meto con pal Pero los nombres Importantes Por ejemplo Gumbarina No le voy a decir así Lo voy a decir Gumbela Porque a lo mejor Estoy muy acostumbrado A esos nombres Por ejemplo No voy a decirle Rumpelas A dicho personaje Ya ustedes sabrán Si saben Si no saben Manabertas ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Ah, no sabes que soy Que pendeja Mira la tele Y ahí lo sabrás Oh, Mario No miras que eres Ese famoso Mario ¿Y qué otro Mario famoso? Ay, dígame Dígame ¿Existe otro? No ¿Qué me va a decir a mí Que te encontraría De esta manera? Parece que tú también Acabas de llegar A esta ciudad Ajá Parece un pueblo Chot, una bicha Es una bicha ¿Qué ciudad? No la aguanto más Está llena de tipos De lo más extraño Bueno No se podía esperar Otra cosa De una ciudad Que se llame Villa Viciosa Si no hubiera sido Por lo de la leyenda El tesoro Nunca habría venido A este lugar Oh, esa Que estaba en el intro Sí No me es que tú también Viniste buscando El tesoro La leyenda Y todo en rojito Un momento ¿Qué es eso? Pero si es el mapa Del tesoro ¿Dónde lo conseguiste? Me lo envió Una perra Por correo ¿Te lo envió A la bicicleta Peach? Ajá Oh, pero Qué sorpresa Más inesperada Pero si es Mario Ay, no Vamos a ponerla atrás Pero qué casualidad No Pero qué casualidad Pero qué casualidad Encontrarlos En un lugar Como este Por cierto Mario Que te trae por aquí ¿Qué me cuentas? Que la princesa Te envió un mapita Y encima te dijo Que aquí estaba Esperándote Ajá ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Dónde está la princesa? Pues ni idea Nuestro barco Se queda sin gasolina Y paramos aquí Y en cuanto le quité La vista de encima La princesa Desapareció Muy típico de ella Pero pensé Que volvería Como siempre Pero esta vez Se tardó demasiado ¿Pero qué podrá ser? Esta princesa Lo único que me hace Es causarme preocupaciones Pero bueno Contigo aquí Me siento mucho más tranquilo Seguro que lo encontraremos Enseguida Lo sé Lo sé Tú te encargarás De todo Como siempre Y yo me iré A rascar las pilotas Como por ahí Adiós Y esa fue la Puerte de Kinopia De esta historia Porque lo demás Dice un texto Que lo dice Siempre Esa princesa Peach No es la princesa Peach De reino de los hongos Existe otra princesa Peach Esa princesa Esa princesa Esa es la que siempre Estás rescatando Las garras del rey Koopa Sí Esa es la que te envió El mapa al tesoro Ajá Que me encantan las cosas ¿Dónde se habrá metido? ¿Y si se cansó de esperarte Y se puso a buscar El tesoro De él ya misma? Sí, justo Justo No se arruinaría El manicure Por nada ¿Eh? Mario acompáñame Vamos a enseñarle el mapa A uno de mis antiguos Profesores Está realizando una investigación Sobre el tesoro legendario Se supone que está En esta ciudad Así que Vamos a buscarlo Y se une Goopela To party Y ahora nos viene El inútil tutorial Porque es la misma mierda Que Goombario Solo que Mujer Aunque ya les expliqué Lo de las esporas Y hermafroditas ¿No? Para estar tranquilos Solo que acá nos enseñan De que podías acercarte a Chabón Y analizarlo Cosas que se podían hacer En Paper Mario Pero no te lo explican Al menos no en la versión Europea Me cago Bueno Busquemos al procesador Que se vea así De Especie de Einstein Bueno Primero voy a buscar Esta pequeña pieza estrella Por aquí Porque Oh no no Pieza estrella Bueno ahora nos vamos Porque el procesador Convidentemente vive Por aquí Oh y ahora nos explica Oye ¿Por qué no guardas? Porque estoy haciendo un LP Y si la cago Y si la cago La cago más Y la guardo Así que Verga Igual es la primera parte Au Pero Perdón Pero ¿De qué va ese tipo? Oh Mario Te robaron What the fuck ¿Cómo hizo? Dios Es un maestro En robar No lo voy a dejar No 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 Si ustedes piensan Que de MegaJone Se va a dejar robar En un juego De Mario O sea te lo paso Si es un juego Más magnitudes Pero un juego De Mario No 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 Acá me está jodiendo Miyamoto Me está jodiendo Se está riendo Desde Japón En su Super silla Enorme Y masajeadora Se me está riendo De estar haciendo Miyamoto Pero primero te voy a robar La pieza estrella Que tenés acá Debajo del colchón Y ahora te voy a hablar Perra Dame el dinero No me explico Cómo llegaste hasta aquí Pero bueno Todo tu dinero Déjame de joder Gracias Me robaron Ustedes me robaban Cuando era bebé Y ahora me roban Cuando soy adulto No sé por qué Abuso esa voz Pero bueno Es medio viciante Es medio viciante Esa voz Bueno Si ustedes dicen ¿Por qué no exploras Un poco? ¿Por qué no? Porque van 15 minutos O sea ya Ya se me acaba el video Y recién llegamos Y por todo el gameplay Recién Verga No en realidad No De todo el prólogo Es tutorial Así que verga Vamos a ver O sea la cosa Empieza el capítulo 1 Cuando nos dejan solitos Como pajaritos Pero si es el profesor Goomba Le voy a hacer Profesor Goomba Porque Goomba Es extraño nombre Entre Goomba Y Goomba No queda No sé Voy a buscar después Un nombre en inglés Para ver si le llamo Así Simplemente le dejo Profesor Goomba ¿Eh? Oh pero ¿Quién me llama? Esto Ah si te conozco Si ¿Te he visto en algún sitio? Tu cara me suena Espera No me digas tu nombre Lo adivinaré Con mis poderes mágicos Es hora de usar El curso de tarot Por correspondencia A ver Veamos No No es Goomberta Tampoco es Goomaría No 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 Oh si Ya me acuerdo Eres Goombela Hace un año Te matriculaste En mi clase De arqueología Exacto Y ahora estoy en tercero ¿Cómo no iba a acordarme? A mi no se me escapa nada Excepto ese maldito ratón de mierda Ya verá Después Pero bueno Además Tú eres una de las alumnas Más brillantes Y ese hombre Que está ahí detrás Sinceramente Te voy a decir la verdad Yo si soy Súper famoso ¿Quién carajo es? Oh Dios Ounet No Mario No lo conoce nadie Es Mario El famoso Mario Ah si pues Pues lo siento No no Aún no sé quién eres Estoy tan refrescado En mis investigaciones De alto nivel Y súper congesturas Que no entendería Si te los mostrara Que apenas tengo tiempo Para interesarme Y con cosas mundialas Pero si sé perfectamente Que Ricardo Ford Es un puto de mierda Eso lo sé Y bien ¿Qué asunto los trae aquí? Me gustaría que nos hablase De la leyenda El tesoro Villaviciosa Pensé que Un entendido profesor En la batería Como usted Podría decirnos algo al respecto Mmm Por supuesto La conozco Más bien Ese fue el motivo Por la que vine aquí Pero ¿Qué es lo que quieren saber De ese tesoro legendario? Supongo que Sabrá que tan solo Es una leyenda Lo mismo que todo arqueólogo Desentrañar los secretos Detrás de las leyendas Yo creo que existe ese tesoro Y voy a descubrirlo Mmm Una buena respuesta Intentaré ayudarte Dentro de lo que pueda Empecemos por lo del tesoro La verdad es que Está lleno de enigmas Mira Leí muchas cosas Opiniones dispares Al respecto Unos Dicen que es una inmensa fortuna Pero otros Dicen que es un objeto mágico Hay quien dice Que se trata De un espíritu Y otros Hablan de un simple Cofre vacío Para mí es un rascador De espaldas Pero Son opiniones Y es muy difícil Dar crédito A esas informaciones Tan contradictorias Lo que está claro Es la forma De conseguir el tesoro Eso sí Son los cristales estelares Los cristales estelares Que cuenta la tradición Que vimos al intro De este capítulo Al reunir los siete cristales estelares Se abrirá la gran puerta Que conduce al tesoro Exacto Tal y como cuenta Esa tradición Para conseguir el tesoro Primero hay que reunir Los siete cristales estelares Los portadores Del mapa mágico Deberán desplegarlo Delante de la gran puerta Entonces Las estrellas Guiarán con la luz Del camino Hacia el cristal estelar Según la bibliografía Que consulté Si desplegamos El mapa mágico Delante de la gran puerta Que menciona la leyenda Nos indicará El lugar donde se encuentran Los cristales estelares Bien Vamos ahí Así es Y esa gran puerta Debe de encontrarse En el subcielo De esta ciudad Pero Olvidamos un detalle Les falta el mapa No pero ya lo tenemos profesor Mario tiene el mapa mágico ¿Pero qué? Jojojojo Jojojo 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 No nada Es cierto eso Déjame echarle un vistazo Bueno Tenga profe No hay duda Es el mapa mágico O bien podría ser Una build falsificación Es maravilloso Estupendo Sublinex Excelente Soberbio Con el mapa en nuestras manos Si lo desplegamos Delante de la gran puerta Podemos saber el lugar Donde se encuentran los cristales Así es profesor Y ahora que lo sabemos No tenemos tiempo que perder Gumbela Mario Vamos rápido Diríjanos Hacia la gran puerta Y el profesor Gumbas Haciendo a tu parte Fogia Y después de estos 5 minutos de texto Esperen Hace poco descubrí Que esto se podría atravesar Fogia Ustedes ¿Dónde está tú? Podemos adentrarnos Sí Subshuelo Rápido Vengan Ahora sí Después de ese pseudo tutorial Y No 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 Si los conozco Eh ¿Quieres que te lo recuerde? No Bueno Eh Y hasta aquí dejo la parte de Paper Mario La puerta milenaria Porque No Se me agota el tiempo Así que chicos Espero que les haya gustado Eh Y Eh Pinos Pinos Adiós Que te llén como No 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 Gracias.